Muy buenos días, un saludo muy especial al temar, un saludo a todos los caleños, a todos los vallocaucanos. Usted fue designado como presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, asumió ayer. Sí, ayer por la totalidad de los compañeros de la Comisión, fui designado con este honor desde el presidente de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes y ayer mismo asumimos el trabajo y la representación de este importante cargo de la Cámara de Representantes. Representante, mucho se ha cuestionado a la Comisión de Acusación por las investigaciones que se ha adelantado hasta el punto que le dicen que es la Comisión de Absolución. ¿Qué va a hacer usted como presidente para efectivamente que todo lo que allí se investigue tenga resultados? Esta es una Comisión que tiene una labor de decidir si se le quita o no el aforo a los hombres más importantes del país, al presidente, a los magistrados, al fiscal, que quiere decir que en un país no puede ser fácilmente llevado a juicio un presidente, un magistrado, un magistrado, un magistrado de la Nación. Pues esta es la Comisión que trata de hacer como una especie de análisis previo, pero es una Comisión muy política. Es una Comisión que emite juicios, hace investigación y acusa para que el juicio natural tenga luego que tomar la decisión. Pero no podemos olvidar que nosotros en este congreso, con la presencia mía en la Comisión, hemos dado uno de los rayos más trascendentales en la historia de la Comisión, como fue el desafuero del doctor Octavio Stretel, que fue miembro de la Corte Constitucional y que hoy está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia porque la Cámara lo investigó, lo acusó ante el Senado y el Senado finalmente aceptó quitarle el puero y suspenderlo del cargo. Quiere decir que sí ha habido ya un tema muy importante y que nosotros todos los días emitimos fallos. Lo que pasa es que la gente quiere fallos acusatorios y fallos condenatorios, pero tienen que tener en cuenta que aquí lo que hay también es una persecución contra los magistrados y los dos más importantes del país con muchas denuncias temerarias. Y hay atuntos también ya muy complejos que se requiere de un apoyo técnico suficientemente grande que muchas veces la Comisión no tiene. Pero ahí vamos, vamos a ver, vamos a hacer, ya hemos hecho una reunión con los compañeros de la Comisión, vamos a hacer una valoración de cuántos procesos importantes de cara al país hay y vamos a tratar de presentar, como lo he hecho en los cargos que han ocupado, el informe de la gestión y ojalá hacer una muy buena gestión para poderle decirle al país que es la realidad de esta Comisión. Representante, ¿hay muchas investigaciones allí represadas? Sí, esta es una Comisión que entra en diario muchas investigaciones y diario sale cada vez que nosotros iniciamos las reuniones de la Comisión. Resolvemos muchos proyectos de cierre de investigaciones, de apertura de investigaciones, de ampliación de indagaciones, bueno, de pruebas, ¿no? Nosotros es una Comisión que tiene mucho trabajo, pero tiene muchas dificultades porque es una Comisión muy limitada en los apoyos, son temas demasiado especializados, nos enfrentamos a abogados extremadamente poderosos del país porque los magistrados, al fiscal y al presidente lo defienden hombres muy importantes y nosotros tenemos que hacer un trabajo muy difícil y no todos los compañeros que están en la Comisión son abogados, no todos los compañeros tienen experticia penal. Entonces, esta es una Comisión que la hacemos desde la Comisión, pero hay más o menos hoy más de 2.000 procesos entre los cuales hay procesos supremamente importantes contra el expresidente Álvaro Uribe, contra el presidente Romano del Tanto, contra el fiscal Montialegre, contra el actual fiscal, contra muchos magistrados y desmagistrados y obviamente cada agente investigador tiene una carga muy alta de procesos dentro de los cuales yo hoy puedo decir que Fabio Arroyaje cuenta con más de 100 procesos en la Comisión. Representante, le habla Fabio Larraondo. Pues yo diría que con 2.000 procesos, a usted no le queda tiempo de asistir a plenaria, está totalmente copado y ahora le viene lo que tiene que ver con el presidente, allí diría uno que se vuelve la Comisión la que más va a estar en los ojos de la nación. ¿Cómo hacen ustedes para estudiar estos procesos y cumplir con sus deberes como representante a la Cámara? A nosotros, cuando se puede, cuando hay recursos, nos entregan algún apoyo de abogados o personas expertas que son los que sustancian los procesos. Y en la medida que tenemos ese apoyo o ese respaldo de sustanciación, nosotros tenemos actividad a muchos procesos. Cada vez que hay sesiones, la Comisión toma 80, 90 decisiones sobre impulsos, sobre archivos, sobre iniciar investigación, ampliación de pruebas, sobre llamar a indagatorias, aperturar indagaciones preliminares. Y entonces, nosotros tenemos que combinar nuestra actividad legislativa, congresional, con este tema de lo que se llama la actividad de investigación y acusación. Es una labor fácil, es una labor difícil, compleja, pero yo ya llevo en esta Comisión un año y lo hemos venido haciendo bien. Y en el año pasado tuvimos el semestre más activo de la Comisión y donde sacamos mayor cantidad de procesos. Este año, este semestre, ha sido más difícil porque no hemos contado con los apoyos necesarios. Pero espero yo poder presentar un muy buen informe en esta legislatura. Representante, en la anterior legislatura, en el anterior Congreso, tuve la oportunidad de hablar con un integrante de la Comisión de Acusación. Me dejó escuchar los primeros tres minutos de un CD de una declaración del señor alias Don Diego, que está ahí en la Comisión, declaraciones que él dio a la justicia en los Estados Unidos. Y yo le dije a ese honorable representante, amigo, guarde eso allí y hagan ustedes lo que tienen que hacer. Él quería que yo sacara eso al aire. Dije, no, ustedes tienen que investigar. Como son senadores y congresistas los involucrados, deberían de pasarlo a la Corte Suprema. Pero allí está ese CD. ¿El señor qué? Allí está ese CD, guardadito. Pero, ¿de una declaración de cuál señor? ¿De alias Don Diego en la Corte en los Estados Unidos? Sí, nosotros podemos proceder con actos o información por fuera de lo que se llama la unidad del proceso. Nosotros tenemos que ver los temas desde la denuncia, desde las pruebas que lleguen al proceso, la validez de la prueba. Nosotros tenemos que hacer un proceso muy similar al que hace un fiscal. Nosotros somos como el ente investigador y acusador, que es la función que cumple como la fiscalía. Por eso, cuando se trata de estos temas de oídas, porque esto no deja de ser de oídas, no deja de ser de medios, y no hacen parte de una denuncia formal, y no hacen parte de una investigación aperturada y analizadas, pues quedan ahí como usted lo dice. Yo no actúo sino frente a denuncias que lleguen, documentos que lleguen a la comisión, y allá seguramente tendremos muchos asustos que no voy a hacer referencia por la privacidad de las investigaciones. Allá seguramente habrá muchos procesos que tienen que ver con parapolítica, que tienen que ver con alias Don Diego, con corrupción de magistrados, o ese. Bueno, allá nosotros tenemos muchos temas, pero como les cuento, nosotros no manejamos una unidad total de los procesos, sino que cada agente investigador se dedique exclusivamente a lo que le corresponde. Pues, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Fabio Arroyave, felicitaciones por llegar a la presidencia de la comisión de acusación. Los resultados los sacarán a usted adelante, y esperamos ver esos resultados. Muchas gracias. Al llamar un saludo a todos los compañeros de la mesa de trabajo, y un buen día para todos los caleños de la Cámara. Muy amable, al representante a la Cámara, Fabio Arroyave, pues. Gracias. Gracias.